Y mucho menos pensar que el trabajo de nuestro gobierno en atender la epidemia, de hecho el trabajo del Estado mexicano en atender la epidemia, tampoco debe acabarse, sólo se va a acabar en el momento en que la epidemia pase a uno de dos escenarios, o bien a una extinción, a una interrupción completa de la transmisión en todo el mundo, o bien a un estado endémico-epidémico. Esto quiere decir una situación en donde el virus SARS-CoV-2 y, consecuentemente, la enfermedad COVID-19 se empiecen a manifestar como una enfermedad persistente, probablemente con ciclos de subidas y bajadas que correspondan a estaciones del año, tal como ocurre con muchos otros virus respiratorios, tal como ocurre con la influenza, que es una de las enfermedades que tiene esa característica. Abre con pandemias y después se incorpora a ciclos estacionales. Estos son los escenarios predecibles del comportamiento de esa epidemia. Sí, 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 sí. pero si llegas a tratar de curar la misma enfermedad, ¿qué o picose? Jurau. Dos oivalditos, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!